Vamos. Jay, la cena estará lista en... ¿Qué te dije de la comida chatarra? Y mira tu habitación. Parece que aquí vive un cerdo. Te dije que lo limpiarás hace dos días. Hay ropa en todas partes, basura, y tu cama parece que aquí duerme un perro sucio. Es mi cuarto. Nadie más va a ver todo esto, además de él, claro. Esta es mi casa. Mis reglas. Quiero esta habitación, brillante, para antes de la hora de la cena. Y ponte ropa limpia. Brian viene a cenar. Y espero un buen comportamiento, jovencito. Ni siquiera pienses en hacer una sola broma o Brian no va a regresar. Bien. ¿Qué? No es mi culpa que no aguante una simple broma. No, no creo que poner una enorme tarántula en el auto de alguien sea algo simple. ¿Está bien? En serio, Jay. Estás llegando al límite. Entre las bromas, tus notas y el estado de esta habitación, tienes que aprender a comportarte. ¿Está bien? Es tu última advertencia. O habrá serias consecuencias. Ahora limpia esto. Eso no sonó bien. Fanfarronea. ¿Qué podría hacerme? No lo sé. Cuando Marco era así, su mamá lo mandó a East Point. ¿En serio? ¿Que no es una escuela militar? No sé, pero al parecer no es tan malo como suena. Dice que es como un campamento, pero todo el año, sin padres, te desvelas jugando videojuegos y que hacen viajes los fines de semana. Eso parece el cielo comparado con vivir con mamá. ¿En serio quieres irte de aquí? ¡No escucho que estés limpiando! Créeme, entre más pronto salga de aquí, será mejor. Estuvo delicioso. Gracias. ¿Lo hiciste tú? Es una receta familiar. Lleva mucho tiempo en mi familia. De hecho, es el favorito de Jay. ¿Verdad, cariño? Dime, Jay, ¿te gusta el deporte? Tengo entradas para los Lakers. Si quieres, podemos ir. Él ama a los Lakers. Sí, lo llevaré. No quiero, pero gracias. Jay, ¿podrías traer el pastel para comer postre, por favor? Ya lo corté en cuatro partes y creo que Brian querrá un poco. Como sea. Y bien, yo recogeré la mesa. Gracias, cariño. Toma. No tenías que hacerlo. Estaba ansioso por verte. Sí. ¿Ok? ¿Quién quiere pastel? Ok. Gracias, Jay. El tuyo y el mío. De nada. Oye, te va a encantar, así que a comer. Ok. Oh, quería contarle a los chicos sobre lo que pasó en el trabajo. Oh, sí. ¿Lo recuerdas? Bueno, yo fue hace una semana. Fue muy, fue muy. Oh, ¿qué te sucede? ¿Quieres agua? Ok. Dios mío. No te gustó, lo lamento. No, no, es que... Está bien. Estoy bien, eso lo... Bueno, pues come más. Anda, come. Así que... Estaba en el... Lo siento. Esto pica mucho. Pero, ¿qué está pasando? ¿Tienes alguna idea de lo inmaduro, de lo irrespetuoso que tú... Jay, esto no es gracioso. Ah, fue un poco gracioso. Te dije que esperaba de ti un buen comportamiento esta noche. ¿Y qué hiciste? Te atreves a desobedecerme. Él está bien. No tuvo una reacción alérgica o algo así. No puedo seguir con esto. Siempre es lo mismo contigo. Una y otra vez te pongo reglas y tú siempre las rompes. Oh, está bien. Resumamos esto. Estaré castigado una semana, un mes, porque tendré que mover algunas cosas de mi vida social si es más de una semana. Así que me gustaría saber... Ninguno. Ya, no puedo. Traté de disciplinarte. Si no vas a escucharme, vas a tener que irte y aprender a escuchar en otro lado. No me dejas opción, Jay. Voy a tener que enviarte a East Point. ¡Genial! ¡Dios, esto es fantástico! ¡Perfecto! Oye, ¿cuándo me voy? Porque me vienen bien unas vacaciones. ¿En serio? ¿Crees que serán vacaciones? Digo, ¿no lo dijiste hace cinco segundos? Ten cuidado con lo que deseas, Jay. El césped no siempre es verde del otro lado. Sí, como sea, voy a empacar porque entre más pronto me vaya, mejor. ¡Woohoo! Esta es la barranca de chicos. ¡Wow! Todos están callados y bien portados. En la Academia East Point tratamos de inculcar buenos valores. ¿Es mi cama? Sí. ¡Genial! ¡Jay! Ok, hijo. Me tengo que ir. Pero vendré a verte el fin de semana. Ok. ¿Tragiste tu medicamento para dormir? Sí, mamá. Lo tengo justo aquí. ¿Ves? Tranquila. Yo tengo todo bajo control. Te veo... pronto o en un año, no sé. Ok, te amo. Ok, mamá. Mejor vete. Adiós. ¿Es el nuevo X-Men? Ah, sí, es el nuevo X-Men. Shh. ¿Qué les pasa? ¿No puedo hablar? Ah, tiempo de silencio a las 20 y luces fuera a las 21. Ah, en español, por favor. No hacemos ruido después de las 8 y vamos a dormir a las 9. ¿Es en serio? Amigo, hasta mi mamá me deja dormir a las 10. Por favor. Al fin estamos sin padres y... ¿Ustedes quieren estar sentados y leer? ¿Saben qué? Yo digo... sin padres, sin reglas... y ahora que empiece la fiesta... No creo que eso sea una buena idea. El sargento Stokes es muy estricto. Oye... amigo... no seas tan aguafiestas, ¿ok? Vamos, tienes que vivir un poco, ¿sí? Es más... ¡Sí! Sí, al diablo. Un poco de diversión no hace daño. Sí, justo de eso estoy hablando. Ahora todos a bailar. Stokes... Amigo, si querías entrar al círculo, solo debes pedirlo. Aquí hay espacio para todos. ¿Ok? Soy cariñoso. No peleo. ¿Crees que es gracioso, niño? No, solo pensaba... ¿Qué pensabas, niño? Ahora estás en mi terreno. Y si rompes mis reglas, abajo y dame veinte. ¿Veinte qué? ¡Lagartijas! ¡Que sean cuarenta! ¡Al suelo, ahora! Ok, amigo, lo que... ¡Y te diriges a mí como señor! ¡Sí, señor! ¡Hazlo! Ok. Y en cuanto a ustedes, asegúrense de que terminen y luego a dormir. ¡Sí, señor! ¡No! ¡Esto no se parece al campamento! Cadete Thompson. ¡Sí, señor! Deme la bocina. Amigo, ¿qué fue eso? Los cadetes deben estar vestidos y con las camas hechas a las 0600 horas. ¿Crees que tú eres especial, cadete Lawson? Porque he venido a decirte que no lo eres. Tú eres un insecto. Y voy a aplastarte con mi bota si es necesario. ¿Escuchaste? Sí. ¡Yo pregunté si escuchaste! ¡Sí, señor! Bien, porque no voy a repetir nada de lo que dije. ¿Cuál es el castigo por fallar en la inspección de hacer la cama? Lavado de letrinas, señor. El cadete Lawson estará lavando las letrinas por el resto del día. Ustedes no podrán hablar con él hasta que yo lo permita. ¿Está claro? ¡Sí, señor! ¿Pero qué es una letrina? Te dejé un pequeño obsequio, Lawson. ¡Cadete Lawson! ¡Oh, sí, señor! ¿Por qué sigues aquí? Debes hacer el baño de personal antes del almuerzo. Ah, lo haré tan rápido como pueda, señor. Necesito suministros. Todo lo que necesitas está en el cuarto de limpieza, cadete. Lo tengo. Digo, gracias, señor. ¡Rápido! No tengo todo el día. ¿En serio, amigo? Marco te mintió sobre East Point. Ah, ¿te dije que enviaron a Marco a la Academia East Point? Sí. Ah, perdón. Fue a la Academia Hills, en esa escuela. ¿Y qué es la Academia East Point? Ah, escuché de ese lugar. No es para nada recomendado. Es como una prisión. Algunos entran y jamás vuelven a salir. Amigo, ¿acaso estás jugando? No habría aceptado venir si lo hubiera sabido. Tienen un sitio llamado Hoyo. Evítalo todo lo que puedas, porque... ¿De qué te ríes? ¿Ya viste el video de Darman? De verdad es bueno. No. He limpiado baños todo el día y no se permiten teléfonos. Qué mal. Ya debo irme. Quiero terminar de ver esto. Sigue así, amigo. Espera, cuéntame de... ¡Sigue así, amigo! ¿Por qué sonríes tanto? Por nada ¡Qué demonios! ¡Muy bien! ¡Diga quién lo hizo! ¿Quién envolvió de plástico el urinal del baño de personal? ¡Tú! Ah, no sé de qué habla, señor Suficiente Pero yo... Voy a darte una buena lección ¡Mi trapeador! ¡Sargento Stokes! ¿Hay algún problema? ¡El cadete Lawson sigue sin obedecer las reglas! ¿Puedo saber qué hizo? ¡Él! ¡Él! ¡Demonios! ¡Él hizo una broma! ¡Y es su segunda incidencia desde que llegó! Entiendo ¿Podría sugerir que, como el cadete Lawson es un nuevo estudiante y no sabía que en East Point no hay tolerancia para las bromas, que esta sea su primera incidencia? ¿Y qué recomienda? Sé que necesitan a alguien para limpieza ¡Yo puedo hacerlo! Te tengo en la mira, Lawson Enfádame otra vez Y voy a hacer que desees nunca haber nacido Amigo, ¿qué es esto? Parece para perros Sí, a eso sabe Comer rápido Debes lavar platos Si quisiera hacer esto me quedaría en casa Te lo advertí amigo, Stokes es serio ¿Pero cuál es su problema? Deberían bajarle los humos y darle una lección Lo han intentado pero han fallado Ya sabes lo que dicen, si vuelas cerca del sol te quemas El loco Jerry era Jerry el bromista cuando llegó Era gracioso, muy alegre Siempre buscaba romper las reglas De hecho, él se parecía a ti Él era como yo ¿Y qué le pasó? Trató de hacer una broma a Stokes el día de los tontos Para resumir, no pensó en las consecuencias de lo que hacía Y lo enviaron al hoyo Escuché de eso ¿Qué es? Confinamiento solitario Los que salen de ahí nunca son los mismos Incluso dicen que algunos nunca vuelven Solo son mitos que Stokes probablemente hizo para asustarnos y seguir sus órdenes Y por desgracia para él, no me asusto fácilmente ¿Y qué harás? Voy a enseñarle con quién se encontró ¿Tú me ayudarás? Andando El día de baile fue bueno Sí, lo fue Me gustó, fue divertido Ahora vuelvo ¡Suscríbete al canal! No estoy seguro de esto Confía en mí ¿Y si despierta? Tranquilo Le di suficiente para dormir a un caballo Mira Está dormido Andando Hagámoslo rápido No, amigo No voy a hacer esto Voy a vigilar Y tú hazlo solo En serio Estaré en el pasillo Bien Como quieras No, amigo ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Tú! ¿Yo? ¡Tú! ¡Cruzaste la línea, lozal! ¿Pero yo qué hice? ¡Yo no hice nada! ¡Soy inocente! ¡Lo juro! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Irás al hoyo! ¿El hoyo? ¿Qué? ¡No, no! ¡No puede llevarme ahí! ¡No, no! ¡Yo no voy a ir para allá! ¡Quiero a mi mamá! ¡Que venga por mí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Soy un niño! ¡No puede hacerme esto! ¡Soy un niño! ¡Perdón, perdón! ¡Esperé! ¡No! ¡Esperé! ¡Fue una pequeña broma! ¡Vamos, amigo! ¡Por favor! ¡Juro que nunca lo volveré a hacer! ¡Cuidado con las arañas, niño! ¿Arañas? ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡Me portaré bien! ¡Alto! ¡Lo prometo! ¡Me portaré bien! ¡Solo! ¡Sáquenme! ¡Por favor! ¿Puedes repetir eso, cadete en la ozón? ¡Me voy a portar bien! ¡Seguiré las reglas! ¡Haré todo lo que quiera! ¡Esperé! ¡Sólo sáquenme de aquí! ¡Quiero ir a casa! ¡Por favor! ¡Quiero ir a casa! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Mamá! ¡Oh, por Dios! ¡Qué gusto verte! ¡Oh, por Dios! ¡Discúlpame por todo! ¡Ese lugar es horrible! Intenté decírtelo. Cuidado con lo que deseas, porque el césped... ¡El césped no siempre es verde del otro lado! Tenías razón. ¿Puedo ir a casa? Siempre y cuando sientas por completo lo que dijiste, puedes. Trae tus cosas. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Cariño, la cena estará lista pronto. ¿Tú limpiaste? ¿Y tu cama? ¿Hiciste todo esto sin que te lo pidiera? ¿Qué puedo decir? ¡Soy un hombre nuevo! ¿Y eso qué es? Oh, a mi amigo le encantan los X-Men, así que le enviaré algunos de mis viejos cómics. Al parecer, soy una leyenda allá por derrotar a Stokes y vivir para contarlo. ¡Qué bueno que hiciste, amigos! Y aprendiste una lección. No soy tan mala después de todo. Perdón, no he tomado mucha agua hoy. Ok, apresúrate. La cena estará lista. Ok. Te extrañaré. Pero debes irte. ¡Jay! ¿Pusiste plástico en el asiento del baño? Eres un genio, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Pusiste plástico en el asiento del baño! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Pusiste plástico en el asiento!